que tal amigos como estan? les saludo a su amigo Jesse el rescatista PwT bueno amigos en esta ocasión pues estoy aceptando un reto de mi amigo brujo de Brujolandia Toys les mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la tribu pues a Anita, al querido Brujo, al Power Santi se les quiere acá en Texas y pues el canal que está empezando este reto es Wally Collector y pues yo voy a retar a tres canales amigos empezamos con mi amigo y parcero Lupiguetes Master Collector de Colombia también al amigazo Octavio de escrito el viajero y pues no podía faltar al McFly, a Martín a mi querido amigo Martín de Coleccionemos con Martín pues voy a estar poniendo aquí los videos conforme ellos los vayan compartiendo los links aquí en la descripción de mi video voy a poner primero el de Brujolandia porque él ya lo hizo verdad y pues consecutivamente los voy a estar compartiendo para que también los vayan y los vean y los apoyen se los agradecería bastante bueno pues se trata de este reto se trata de contestar nueve preguntas relacionadas al coleccionismo pues vamos a empezar aquí las anoté por son nueve para que no se me fueran a saltear o algo pues como les digo se trata de juguetes de figuras de acción pues lo mío es lo vintage entonces los voy a estar compartiendo figuras como ven aquí vintage número uno pregunta número uno juguetes que no podrías tener suficientes o sea que no puedes parar no puedes dejar de rescatar verdad y pues esos serían ya saben GIA JOE no podían faltar esos aquí están tres cajas digo lo estoy acomodando porque están con sus armas pero estos amigos yo no puedo dejar o sea los compro sueltos los compro con completos verdad no o sea repetidos todos estos son y los tengo aquí porque tienen armas y se pierden las armas como como este quien era Mayweather con todos los billetanos digo están eh con puro ciclo verdad como les digo para que no se pierdan las las armas hijo su que es un están muy pequeñas las armas de los de los de los GIA JOE verdad tengo hasta revuelto aquí era de superpowers jeje pero casi todos son GIA JOE puro vintes papá puro vintes puro rescates que he hecho me faltan pues eh estoy acomodándolos en sus cases y todo verdad eh pues para darles la la importancia verdad para mi estos juguetes eh o estas figuras para mi pues fueron parte de 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 mi infancia y por eso no puedo dejar de de rescatar estas figuras la verdad muy padres así no se caen bueno ok esa es la esa fue la pregunta número uno la pregunta número dos juguetes o figuras o en general verdad eh que te arrepientes de haber comprado bueno aquí ah les puse stickers a cada uno por si acaso porque no pues el enfoque y eso me falta verdad para para compartírselos pero bueno por eso les puse esos números como quieras voy a ir señalando uno de los tengo aquí cerca pero bueno como les decía eh la pregunta número dos es juguete que te arrepientes de haber comprado tenemos el optimus prime me arrepiento y no me arrepiento bueno si si me arrepiento porque ese es un fake ese ese optimus eh es un eh es una copia de china creo que he hecho en china y fueron de las primeras veces que cuando empezaba vamos que no sabía ni en lo que me estaba metiendo y pero me gustaba mucho optimus eh me emocioné bastante eh cuando lo tuve pensé que era el original pero no entonces eh pero lo guardo lo conservo porque es como un un es algo que siempre me dice eh aguas porque como dicen al mejor el cazador se le va la lieve entonces eh eh lo tengo por eso les digo que a veces no me arrepiento haberlo comprado porque es parte no del aprendizaje y es como una eh un recordatorio de que tengas cuidado porque a veces eh las personas eh pues andan en el mala onda verdad pero bueno esa es la esa es la número dos el número tres la pregunta número tres es juguete que tienes desde la infancia bueno aquí les voy a quedar un poquito mal pero quise compartirles algo eh yo no tengo ningún juguete de mi infancia eh yo que no daría por por tener juguetes de mi infancia no o sea no sé que cambiaría eh la verdad si me preguntaran hey tengo este juguete pero me garantizan que es ese juguete no nadie me puede garantizar solamente yo eh en el lugar preciso podría determinar pero bueno supongamos verdad que alguien me dijera oye pues aquí tengo este juguete no sé que podría cambiar no sé que juguete aunque me me haya costado no sé x o sea mucha mucho dinero eh no sé que cambiaría o no sé a lo mejor hasta no sé que haría hermano o sea eso sería algo una locura verdad pero bueno quise compartirles como quiera número tres es el reloj de transformar este es un knockoff ese yo lo tuve de niño vamos esa ese reloj no es ese lo conseguí después verdad obviamente pero recuerdo mucho de niño pues ir con mi papá y creo que fuimos a un restaurante o algo así a comer recuerdo algunos me vienen a la mente algunos flashback algunos recuerdos pero sí recuerdo que me gustaba bastante pues a él les va a quedar mal pero bueno quise compartirlos como quiera algo de lo que tuve verdad de mi infancia juguete o figura que me costó más conseguir es la número cuatro que vemos aquí a varonesa miren esa eh me gustaba mucho la figura y no podía conseguirlo no podía conseguirla o sea no es una figura muy rara vamos o sea pero no podía pero no podía no podía y de repente un colega me dijo oye eh tienes algo para cambiar y pues si cambié algo que realmente si era algo que si valía y pero si tenía dos lo bueno verdad tenía dos figuras de ese era un snake eyes verdad que creo que vale más que la varonesa se me hace que vale más o sea es más costoso pero no me importó porque por una cosa u otra no podía ir y de hecho está está a luz o sea no tiene sus armas ni nada bueno poco a poco ahí después a ver eh me daré la tarea de conseguírselas pero la número cuatro es varonesa que fue la que me tengo muchas que me han costado conseguir o sea pero bueno esa es una que se me viene a la mente y es pues es la vintage es la eh B1 verdad eh pero bueno y luego pasamos a la número cinco juguete que casi a nadie le gusta pero a mí sí ok o figura verdad bueno miren tenemos este esta figura eh de Rodman que es basquetbolista fíjense que pocas veces yo he visto coleccionistas que tengan algo de deporte eh sí obviamente si los hay si si me ha tocado ver algunos videos de deportes pero poco entonces creo que no es algo que pero creo que también es algo que son recuerdos no o sea yo recuerdo mucho como a Michael Jordan a Denny Rodman o sea yo soñaba con tener los tenis de Michael Jordan este Rodman era una locura en su época entonces a mí me gusta tener digo ciertas cosas también no digo que que estoy lleno de de deporte si hay personas que que su focus es deporte digo pues que está padre ya tienen firmas coleccionan muchas cosas de de del mundo del deporte está bien yo yo algunas cosas que me tengan recuerdos o me gustan verdad esta figura está padrísima eh está completa en su caja yo no está perfecta pero pues si está muy muy padre ¿verdad? esa sería la número 5 la número 6 el juguete más bizarro el buen Peewee Herman ¿por qué bizarro? bueno su apariencia digo o sea si te saca un susto en la noche aparte tiene su historia Peewee Herman muy fuerte pero le voy a ser sincero yo lo tengo porque yo agarro lo bueno de cada cosa o sea yo agarro el lado positivo de niño yo lo veía y recuerdo es una parte digo a pesar que no me gustaba mucho eh o sea el programa pero sí eh formó parte de o sea ¿por qué? porque a lo mejor en la televisión no salía nada era la única opción que teníamos para ver eh y pues es es un fragmento de de tu historia lo conservo por eso pero si está medio locotrón el buen Peewee Herman digo está lo agarré así barato por lo mismo de que no es algo así muy eh vamos a decir que que sea mi focus ¿verdad? pero eh como les digo si metes recuerdos pero bueno este sería el muchachón bizarrón el número 7 eh juguete eh juguete o figura de película o caricatura bueno tenemos a Carire Kid el número 7 es a Daniel Laruso no esa película yo pienso que casi todos los que pasamos por esa época o sea fue algo eh genial ¿no? o sea que nos trae mucha mucho recuerdos muy muy padres salíamos de la película o del cine o sea de eh salíamos de ahí tirando golpes acá de karate eh salíamos todos unos carachuecas pero muy padre ¿verdad? eh es Vite esta figura está muy padre y tenemos la número 8 eh que sería juguete de tus sueños bueno el juguete de mis sueños eh no lo tengo aquí porque no es no lo tengo o sea es algo que que sí podría decir que anhelo tener ¿verdad? son varias cosas son varias cosas eh les voy a mencionar algunas el sería algo cerrado digo aunque no es mi focus pero yo sí vamos a decir trato de tener algo cerrado digo por ese mismo recuerdo ¿no? de que a lo mejor a alguien o yo mismo eh en aquel entonces no sé si lo tuve o no lo tuve pero eh tenerlo cerrado si es como un poquito eh para algunos especial digo yo no no me enfoco tanto a cerrado pero eh pienso yo que cuando imagínense de niño cuando te lo trajeron vamos de la cuando te lo regalaron estaba cerrado entonces cuando tu primera impresión pues es muy padre digo por eso yo no no colecciono tanto cerrado pero si quisiera tener algunas cosas ¿verdad? entonces como por ejemplo Cobra Commander eh el primero la primera generación cerrado ¿verdad? vintage He-Man o sea el personaje ¿verdad? de He-Man eh pues en cualquier presentación pero yo diría el Battle of Armor porque fue el que a mi me regalaron en una navidad ese quisiera tenerlo cerrado ¿verdad? eh por ejemplo Leonor también de los Thundercats eh de Superman o Batman de de Super Powers eh en su blister o sea como les digo yo a mi mi pasión es más que nada eh lo que te genera la nostalgia lo que te lleva a tu infancia eso es mi pasión no importa si es cerrado en blister o lo que sea pero eso es como un plus ¿verdad? pero ese sería el número ocho no lo tengo aquí porque pues es algo que tengo como un sueño ¿verdad? pero bueno quizás a algún tiempo lo pueda tener el número nueve y final juguete más especial el juguete más especial en tu vida ok pues yo creo que todos encierran eso ¿verdad? todo lo que yo tengo encierran todo eso pero bueno para pues eh vamos que se sobresalga esa Spirit el número nueve la respuesta número nueve ¿por qué? porque fue con el que empecé digo en algunos videos ya lo he mencionado ese de la primera generación el vintage y pues con ese empezó todo o sea cuando lo tuve en mis manos ya no pude parar eh es el que inició todo esto por eso sería mi figura más especial pero bueno amigos espero que les haya gustado este video que pues si ustedes también se quieren unir digo pueden unirse y ahí nos nos dejan saber en la aquí en los comentarios pero bueno como les digo están todos invitados a unirse a este reto nada más déjanoslo saber y para ir a ver eh su reto también si ustedes quieren compartir pues sus nuevas preguntas nuevas respuestas ¿verdad? eh sobre el coleccionismo y pues sin más probablemente se despide su amigo y ese es el rescatista a hasta la próxima ¿verdad? 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 Gracias.